Siempre persiguiendo lo que era su sueño, desde mi pequeña me gustaba danzar. Viaja por el mundo, todos la quieren ver, y en las escenas allí brillarán. Impecable, bella y serena, así sube y se entregará, con sus movimientos y piruetas, y se eleva como si, pues su alma la hace más ligera, ya ni. Pues su alma la hace más ligera, ya ni, vestida como ar, entre colores y sus compañeros. Que le hacen volar, melodía y luces, decorado otonial, fuerte y confía, así Shani. Música Música Pues su alma la hace más ligera, Shani. Samuel la contempla siempre desde abajo, y aunque me acompaña, no se lo dirá. Música 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 Música